Camina como una oruga, cojando de un solo pie, es el 1, 2 y 3, es el popular tortuga. Camina como una oruga, cojando de un solo pie, es el 1, 2 y 3, es el popular tortuga. Viene los saladilleros, el barrio a representar, con el cantar popular, del pueblo maraquillero. La gaita que es lo primero, al sur ya va a dedicar. Ahí viene los saladilleros, el barrio a representar, con el cantar popular, del pueblo maraquillero. La gaita que es lo primero, al sur ya va a dedicar. En mi mente la ilusión, permanente me palpita, contemplando carne frita, rumbo a la calle Colón. En mi mente la ilusión, permanente me palpita, contemplando carne frita, rumbo a la calle Colón. Viene los saladilleros, el barrio a representar, con el cantar popular, del pueblo maraquillero. La gaita que es lo primero, al sur ya va a dedicar. Ahí viene los saladilleros, el barrio a representar, con el cantar popular, del pueblo maraquillero. La gaita que es lo primero, al sur ya va a dedicar. Me dan ganas de reír, y de la risa me muero, recordando a Roñoquero, cuando me hacía reír. Me dan ganas de reír, y de la risa me muero, recordando a Roñoquero, cuando me hacía reír. Viene los saladilleros, el barrio a representar, con el cantar popular, del pueblo maraquillero. La gaita que es lo primero, al sur ya va a dedicar. Ahí viene los saladilleros, el barrio a representar, con el cantar popular, del pueblo maraquillero. La gaita que es lo primero, al sur ya va a dedicar. Para llenar siempre el buche, las empanadas son buenas, y en la baila siempre suena, el nombre de Anita Puche. Para llenar siempre el buche, las empanadas son buenas, y en la baila siempre suena, el nombre de Anita Puche. Viene los saladilleros, el barrio a representar, con el cantar popular, del pueblo maraquillero. La gaita que es lo primero, al sur ya va a dedicar. Ahí viene los saladilleros, el barrio a representar, con el cantar popular, del pueblo maraquillero. La gaita que es lo primero, al sur ya va a dedicar. En el ácido de ancianos, los viejos se tambalean, oyendo los cuentos sanos, del conocido mamblea. En el ácido de ancianos, los viejos se tambalean, oyendo los cuentos sanos, del conocido mamblea. Viene los saladilleros, el barrio a representar, con el cantar popular, del pueblo maraquillero. La gaita que es lo primero, al sur ya va a dedicar. Viene los saladilleros, el barrio a representar, con el cantar popular, del pueblo maraquillero. La gaita que es lo primero, al sur ya va a dedicar. El año pasado dijo, el conjunto saladillo, que la Virgen nos bendijo, este cantar tan sencillo. Viene los saladilleros, el barrio a representar, con el cantar popular, del pueblo maraquillero. La gaita que es lo primero, al sur ya va a dedicar. Viene los saladilleros, el barrio a representar, con el cantar popular, del pueblo maraquillero. La gaita que es lo primero, al sur ya va a dedicar.